La señora Barrigón Mrs. Kerrigan ¿Cómo? Kerrigan Ah, con K de qué Gasolina, servidor de usted Su marido me manda porque está en una fiesta andadufa Oh, grande alegría Sí, dice que vaya a reunirse con él Pero vestida de flamenca Comprendo, pequeño señor Me tener todo preparado Sí, doblis No, madrileño Siéntese Ah Y fume un cigaret Gracias Será una moná Será una vaca Será una perra No sé qué será No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias!